Hola, me llamo José Luis Montes, soy maestro de defensa personal y me dedico, entre otras cosas, a eso, a enseñar a la gente a defenderse ante cualquier agresión que puedan tener en la calle. Bueno, la defensa personal está dirigida, en principio, a todo tipo de personas, desde niños hasta ancianos. Principalmente los que les interesa recibir estas enseñanzas, estas clases, pues pueden ser mujeres que han tenido de alguna manera algún susto, alguna agresión, o también gente que por su trabajo necesita saber defenderse, enfermeras, policías y para maestros de artes marciales, que tienen unos conocimientos de artes marciales, pero no conocen las técnicas puras de defensa personal. Bueno, pues a mí lo que me apasiona es poder dar a la gente, de alguna manera, unas herramientas para que, cuando tengan una situación peligrosa, puedan salir airosos de ella. Y os voy a explicar cómo trabajamos la defensa personal. Las clases pueden ser clases dirigidas a un grupo, o clases particulares, así como clases online, también, para la gente que esté en el extranjero, también se pueden dar clases online, a través del ordenador. Y las clases normalmente empiezan con unos calentamientos y endurecimiento del cuerpo. También practicamos las técnicas básicas aisladas, o sea, luxaciones, proyecciones, ataques, defensas, lucha en el suelo, etc. Y luego finalizan con resoluciones ante situaciones típicas de agresión. Por ejemplo, pues alguien que te quiere golpear, alguien que te quiere atacar con un cuchillo, en un cajero automático, en un vehículo... Diferentes situaciones que se dan cotidianamente. Si te interesa aprender a defenderte, puedes apuntarte a las clases o seminarios. Apúntate a nuestras clases en nuestra web worldselfdefense.com Amigos, os invito a probar una clase conmigo. Os espero. Paramos.